Volvo Ocean Race Tres palabras, un dogma, un grupo de palabras, un recuerdo día a día, unos iconos, unos rasgos externos muy marcados, donde los milagros existen, en definitiva, una religión. Y ahí, en este evento, como buenos devotos que somos, no podíamos fallar. Global Virtual Solution se une al desafío 2014-2015, con gran ilusión para llevar la aventura si se puede aún un poco más lejos. 10 directos, desde el puerto de salida Alicante, hasta la llegada a Góteborg. 39 programas en español alrededor del mundo, con toda la acción. Y por si aún fuera poco, 4 capítulos de la Lifestrain. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.